Hola, muy buenas exóticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Analizando Terrarios, capítulo número 6. Llamamos por el 6. Antes de seguir, ya sabéis, suscribiros, darle a like, darle a la campanita, darle a todo para que esto sigamos creciendo. Hoy voy a traeros dos montajes. Uno muy interesante, porque ahí creo que vamos a aprender el hecho de juntar animales completamente incompatibles en un mismo terrario. Vamos a ver cómo podemos solucionar este tipo de montajes y que la gente no siga haciendo esos montajes y manteniendo animales juntos que no tienen nada que ver con compatibilidades. Y luego en el segundo vídeo vamos, entre todos, os voy a dejar a vosotros, yo daré algunas nociones, algunas pinceladas sobre qué reptil podría ser, pero me mandan un paludario muy chulo, muy chulo y quiere en ese paludario mantener un reptil. Por las condiciones que tiene ese paludario es bastante difícil el mantener un reptil y entre todos vamos a intentar, pues aquí dejando abajo comentarios, qué reptil sería idóneo para mantener en ese terrario paludario. Pues nada, vamos a por el vídeo y nada, nos vemos ahora. Buenas, ya estamos por aquí, vamos a ver este terrario. No sé si estáis viendo ya algo un poco extraño. Deciros que este terrario me lo manda Nicolás Torrecilla, dejaré abajo su mensaje y me dice que este terrario lo utiliza casi todo el año, menos en invierno. La verdad que a primera vista se ve un terrario grande, espacioso, con planta natural, vemos que está puesto como si fuera en una terraza, en el balcón, donde era el sol natural. Vemos rejilla, pero no sé si estáis dando ya cuenta, no sé si se verá ya en las imágenes, pero vamos a ampliar y mirar lo que hay aquí. Que yo he visto, me he mandado unas cuantas de fotos y de estas y que las he visto y cuando lo vi empecéis a ver ya lo que hay aquí. Bueno, mirad, estas son todas las plantas, está todo perfecto, pero mirad lo que hay aquí, una pogona y un dragón chino en el mismo terrario. Aquí, bueno, vamos a explicar un poquito. Estos dos animales no son compatibles para nada, en nada, o sea, no tienen nada que ver un animal con el otro. La única compatibilidad que hay aquí es que están en el sol y el sol siempre es compatible con cualquier reptil que necesita esa radiación, que ya sabemos que es la mejor que hay, la luz del sol, ¿vale? Pero luego en parámetros, compatibilidad y todo eso, pues nada, es que no tiene nada, es un cero en eso. Vamos a intentar desgranar un poco esto. No se puede meter una pogona y un dragón chino juntos, ya que los parámetros que tenemos que necesitan estos animales son completamente diferentes. Un dragón de agua chino necesita unas humedades mucho más altas, ya sabéis, es un animal tropical. La pogona es un animal desértico, semidesértico, temperaturas mucho más altas, humedades mucho más bajas, radiaciones de luz mucho más fuertes, las de la pogona, en este caso, como sería exterior, pues bueno, nos valdría la luz del sol. Esto, bueno, pues aquí hay un problema y es que no se pueden juntar animales, ¿vale? Sea cual sea, mirad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si fuera la pogona, la que, estoy minimizando esto para que veamos el terreno completo, si fuera una pogona, por ejemplo, una tortuga de tierra, yo lo primero que diría es que no juntéis ningún animal con otro animal, ¿vale? Ya por tema de parásitos, porque se pueden enfermar, porque se pueden atacar, y ahora hablaremos de eso también. Pero, por ejemplo, si fuera una pogona en un espacio muy grande, una pogona ya grande, que sea adulta, que tenga ya años, que no sea, digamos, activa sexualmente, por poner un ejemplo, ¿eh? Que no quiero decir que se tenga que hacer, pero vamos a poner en esa hipótesis, ¿vale? Y la ponemos con una tortuga de tierra, que también necesita, pues, de clima desértico, que una está más o menos en la misma zona, pero la pogona puede estar en el tronco más alto, la tortuga, al ser un animal muy lento, pues no se van a ver amenazadas, pues mira, podríamos, se podría estudiar si hubiera mucho espacio y el terreno fuera muy grande. Pero como no es el caso, vamos a poner que los animales, yo tengo un vídeo hecho exclusivamente de interespecíficos, de juntar animales de diferentes especies, cómo se puede llegar a cabo, pero no en estos casos, tienen que ser casos muy excepcionales, muy bien trabajados, espacios muy grandes y unas compatibilidades que a lo mejor no coinciden ni en el día ni en la noche, animales que unos son nocturnos, otros son diurnos, viven en zonas diferentes completamente de un terrario, estamos hablando de terrarios a lo mejor de 5 metros, de 10 metros, como puede haber en zoológicos, pero en casa no podría ser, luego he visto, pues bueno, aparte que esta decoración para la pogona no tiene ninguna base, ya que, pues bueno, no hay sitio para que ya, estas ramas son muy verticales, muy finas, se subirá porque se acabará subiendo, pero no es una zona, digamos, que ya esté cómoda, el lagarto de agua chino, perfecto, si lo tienes ahí, en este terrario, para él, sería perfecto para tenerlo aquí, siempre y cuando controlemos el sol, que haya un sitio de sombra, que las temperaturas no se pasen, porque también recordar, tenerlos fuera está muy bien, pero hay que tenerlos controlados, no se pueden poner los animales así como así, con unas temperaturas que sean demasiado altas, porque si no, pues podremos llegar a matar al animal y darle, pues una insolación, ¿vale? Entonces, aquí el problema está, o que haces una mitad, partes la mitad del terrario, y ya veríamos, porque a lo mejor es demasiado pequeño, pero bueno, para darte una solución, partes la mitad del terrario, uno lo haces tal como está montado, por ejemplo este de la izquierda, que tienes todas las ramas estas, pones el cuenco de agua, porque acordaros que es un dragón de agua chino, necesita agua, es un animal que se mete en el agua, la pogona nada que ver, la pogona no se puede meter en agua, pero no, no es un animal que necesita esas humedades, aparte que va a tener problemas respiratorios, aquí porque hay mucha ventilación, pero si no, es que si esto estuviese en interior, ya te digo yo, si no hubiera mucha ventilación de aire, que si lo tienes así siempre, la pogona se te va a enfermar, sí o sí, entonces, lo que tendrías que hacer, yo lo que haría sería, ahí vamos a poner otra foto, bueno, aquí mirar, y ahora, vale, y ahora seguimos, aquí estamos viendo el tema de, bueno, del agua que tienes, pero lo que tendrías que hacer, si tienes que hacer algo, es separarlo, lo primero, partir del terreno por la mitad, hacer uno más desértico, otro más tropical, el tema de la luz ya la tienes, y sería una de las formas mejor de tener estos dos animales, y luego, el tema de tenerlos así, esta pogona, piensa que llegará el día, si no sé si habrá pasado o no habrá pasado, que no pase no quiere decir que no le vaya a pasar luego, esta pogona, más que el dragón de agua chino, puede atacarlo, le puede morder, puede sentir que es una amenaza, puede sentir que puede ser, no sé si es macho o hembra, pero si es un macho, que sea una hembra, que quiera montarla, puede morderla, puede cortarla una cola, amputaciones de dedos, puede haber un desastre aquí, ya que estos animales, las pogonas son animales muy territoriales, y puedes tener un gran problema aquí, por el hecho de mantenerlos juntos, aparte ya de parámetros, sino por compatibilidad de caracteres, y todo eso, y a ver, sé que hay una foto más, bueno, aquí esta foto es el tema de la malla que tiene, el tema de ventilación muy bien, ya que necesitaremos para el dragón de agua chino sobre todo, aunque sea también la pogona también, pero para que le entre la radiación de luz, para que haya ventilación, todo eso está perfecto, eso no tengo nada que decir, pero sí que es verdad, vamos a la foto trasera, esto no puede ser, vale, no puedes tener estas dos especies juntas, te lo digo, pues bueno, más que nada porque lo ve mucha gente, y no puedo decir que esto esté bien hecho, el meter dos especies completamente diferentes, es que una es tropical, otro es desértico, y aparte, que los animales no se pueden juntar, dos especies que son los reptiles en sí, juntarlos entre sí, no es nada compatible, te va a traer muchísimos problemas a la larga, y bueno, ya veremos la última foto, y como te digo, aquí pues valorando lo que tienes, no sé si puedes, si tienes otro terrario, si podrías hacerlo, pero bueno, con el espacio que tienes aquí, para tenerlos, pues en el veranito, para que les dé el sol, luego si tienes un terrario interior, pues puedes también tenerlos si es más grande, pues tenerlos aquí unas horas, y luego meteros en el terrario interior, pero sobre todo, separa este terrario, har uno tropical, uno desértico, y entonces los tendrás en perfectas condiciones. Vamos al siguiente. Bueno, vamos a ver esto, esto es un paludario, la persona se llama Emilio, ¿vale?, y quiere, esto vamos a hacerlo entre todos, yo aquí voy a dejarlo, pues también para que vosotros me digáis aquí abajo, ¿qué animal meteríais?, quiere meter, dejo aquí abajo el mensaje, ¿vale?, y lo leemos así, un poco entre todos, pero quiere meter lo que es un, pues un reptil, no quiere anfibios, ¿vale?, pero vamos a ver lo que se puede hacer aquí, ¿vale?, me pone, bueno, me salto un poco, pero pone que me gustaría saber tu opinión, para ver qué reptil puedo meter en este paludario, ¿vale?, todo lo que se ve en el vídeo es natural, la humedad puede controlarse entre 60 y 70, 80, esto es un 90%, o sea que tiene humedades súper altas, ¿vale?, podría meter un anfibio, como una sal de almendra, pero mi prioridad es algún reptil, ¿vale?, incluso la cascada podría tenerla apagada y que quede solo el área de agua, pero le quitaría muchísima estética, ¿vale?, al paludario, ¿vale?, muchas veces tenemos recintos los cuales queremos meter animales que a lo mejor pues no es compatible de meter por el espacio, por lo que sea, ¿vale?, pensar animales que pueden ser semiacuáticos o acuáticos, por ejemplo, pues tenemos el dragón de agua chino, pero aquí en este terrario, en el estaco terrario no cabría porque es muy pequeño, tenemos el sinosaurus, como puedo tener, es un lagarto también de pequeño tamaño, pero tampoco nos valdría porque es demasiado alto y no tendría espacio para meterse el animal. ¿Qué animales tenemos más? Pues no sé, tenemos, a ver, un racaena, también es un, pero estamos hablando de reptiles muy grandes, y así un sinfín de animales que son los que más o menos se comercializan y los que podemos tener en zonas semiacuáticas, lagartos que son de semiacuáticos, que necesitan, pues, esa charca donde bañarse y también donde salir, ¿vale? Vamos a poner un poco, para que vayáis viendo, no tiene, no hay voz, ¿vale?, no me lo explica, pero bueno, para que veáis cómo es, el montaje está muy guapo, pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Qué meteríais aquí? ¿Qué reptil podréis meter? Eh, difícil, ¿eh? Muchísimo, aunque apague la, aunque apague lo que es la cascada que baja por el centro, está muy complicado meter aquí un reptil. Esto sería, vamos a parar un momento, bueno, mirad todas las plantas, todos musgos, el palo de oro está muy chulo, está, está muy bien hecho, tiene todo, todo es natural, eh, pero es lo que digo, muchas veces, a lo mejor este montaje, pues, no está adaptado para, para, para tener, eh, un reptil en este caso. Esto, este montaje, ¿para qué estaría bien, por ejemplo? Pues, por ejemplo, para unas ranas musgos, que son, pues, animales un poquito diferentes de lo que, de lo que solemos ver. Eh, algo más sencillo, bombinas orientalis, eh, por decir anfibios, ¿vale? Todo, algún tipo de tritón, eh, salamanda, como él ha dicho, eh, alguna rana, eh, que necesite también espacios, eh, donde pueda bañarse y donde pueda salir. Hay muchas especies, pero, por ejemplo, ya hemos dicho, casi todo, ya lo que hemos dicho son todo lo que son, eh, anfibios, ¿vale? Si seguimos viendo, veis la cascada, el tema de la humedad, humedades altísimas, y aquí el problema que hay, que es muy pequeño, es un recinto muy pequeño, y no podemos meter los animales que hemos dicho anteriormente, reptiles que sí, que, que, que se pueden tener, eh, con zona acuática, como pueden ser lo que ya he dicho, pero aquí, en este espacio tan pequeño, eh, no se pueden mantener. Eh, entonces, ¿qué, qué podríamos meter? ¿Un anolis de alguna especie que necesita humedades muy, muy altas? No lo sé. Yo el tema del agua, eh, bueno, ahora voy a decir más. ¿Un anolis? No lo sé. No, no lo veo claro, ¿vale? Eh, el gecko, por ejemplo, dorado, que necesita humedades muy, muy altas también, pero, lo que os digo, al final, estamos metiendo, eh, un pelsuma. Es que no lo veo claro. Eh, a lo mejor hay alguna especie o subespecie de estos animales que estoy diciendo, que sí que es verdad que necesitan, eh, humedades muy altas. He visto algunos, algunos montajes que tienen, así, tipo paludario. Habría que estudiarlo muy bien, eh, y ver si verdaderamente ese animal se puede tener. Yo he dicho tres, ¿vale? Tres reptiles, eh, aparte de lo que he dicho primero, ¿vale? Vosotros, ¿qué reptil recomendarías? O directamente no recomendaríamos ninguno, sino que este paludario está más bien enfocado para tener anfibios, ¿vale? Seguimos viendo. Esto, a ver, ¿veis? Es muy chulo, eh, el paludario está muy bonito. Y, y eso es lo que os digo, que a lo mejor muchas veces, eh, queremos tener un animal que a lo mejor no, no es, eh, el espacio adecuado para, para mantenerlos a ellos. Hasta aquí creo que está el vídeo, a ver, vale, lo dejo aquí parado. Pues nada, eh, aquí esto es un vídeo, más que nada, eh, pues para, para interactuar con vosotros. Vosotros aquí, ¿qué especie de, de reptil? Ya no anfibio. Amfibio ya sabemos que pueden ser muchísimos, pero ¿qué reptil vosotros recomendaríais o que creéis que se podría poner en un sitio con zona acuática? Si le quitamos, ya acabando, si le quitamos la zona acuática, bajamos, quitamos esa agua. Ya sabemos que vamos a perder muchísimo y mucho más estético con el agua, pero si quitamos esa agua, entonces podemos tener, eh, pues algún beco de Nueva Caledonia, eh, podemos tener muchísima, más, eh, amplitud de animales y entonces sí que es fácil de mantener, eh, de ceciliatus, o sea, agua, no sé, muchísimas especies podrían mantener ahí, pero claro, bajando el tema de la humedad y quitando el agua. Pues ahora os toca a vosotros, decidme abajo, ¿qué reptil recomendaríais tener ahí y a ver si entre todos sacamos una conclusión? Bueno, espero que os haya gustado, eh, que hayáis aprendido un poquito más con estos, con estos vídeos y nada, nos vemos en otros, suscribiros, darle a like, hasta luego, adiós.